Augura, Univan Fundación y la Agencia de Desarrollo Rural entregaron más de 200 bombas de espalda a pequeños productores del mandalena. La Asociación de Bananeros de Colombia, Augura, Univan Fundación y la Agencia de Desarrollo Rural realizaron la clausura del convenio con el que lograron mejorar la productividad e implementar buenas prácticas entre los 207 pequeños productores de la región. Durante el cierre se entregaron más de 200 bombas de espalda para la aplicación de fertilizantes. El evento contó con la participación del director regional de la ADR, Carlos César Silva Araujo, la directora encargada de Angura en mandalena, Elena Bonaceli y el analista de proyectos de Univan Fundación Eliezer Martínez.